Saludos, un buen provecho a toda la República Dominicana, saludos a Estados Unidos a través de Buena Visión Canal 51, allá estamos en vivo y tenemos la permanencia y la presencia firme. Al inicio del programa, de mi parte, quiero intercambiar palabras con uno de los hombres que adecenta a la política nacional y que es plataforma como diputado desde Santiago para el país. Es Víctor Mencía que está con nosotros. Víctor, ¿cómo está? Muy bien, Nelson, ¿y usted? ¿Todo bien? Bien, 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 un alto placer que esté con nosotros. Para mí es igual. Hay muchos pasos en la vida política que se descollan de diferentes maneras. En el caso suyo, usted no es un hombre de acerbuya, sino un hombre de acción y es lo que se percibe. Y por eso hemos visto sus números que son tan elegantes y tan elevados para el electorado en esta fórmula de Santiago. ¿Cómo usted ha logrado esa creencia, esa formación, ese respeto ante la gente que va a votar? Trabajando duro, Nelson. En la Cámara de Diputados hemos tenido una experiencia extraordinaria. Para mí eso ha sido una segunda universidad. Y uno aprende cada día. La gente lo que hay que es escucharla. La población, el ciudadano dominicano es muy inteligente. Lo que le falta es que políticos se sienten, lo escuchen y nutran a uno de ideas para uno luego llevarla al Congreso Nacional. ¿Qué es lo que este país necesita? Muy bien. Usted lo hemos visto abanderado a favor de las familias dominicanas. En momentos donde el país necesita de personas que legislen como ustedes, que estén buscando fórmulas de cómo se adecente, cómo se respete la familia dominicana. Y sobre todo vivir en paz, en tranquilidad. Y que las autoridades puedan combatir la delincuencia. Sí, así mismo es. La delincuencia, la inseguridad ciudadana es uno de los principales males que azota a la nación y más la provincia de Santiago. Las estadísticas dicen que Santiago es casi, casi, casi la principal provincia del país donde más delincuencia hay. Nosotros tenemos que combatir eso. Nosotros tenemos que aportar nuestro grano de arena para buscar las soluciones para acabar con este mal. Por eso la Cámara de Diputados está abocada a producir rápidamente esa ley de reforma policial que le va a permitir a la Policía Nacional y al Estado Dominicano una herramienta para poder combatir la delincuencia. Porque no solamente se le debe exigir a los policías, vayan, aprecien a fulano, hagan la labor preventiva. Si a ellos no se les da las herramientas necesarias para que ellos puedan cumplir con su trabajo. Entonces ya con esa legislación, pues ellos tendrán esa herramienta que necesitan. Con ese ambiente de familia, con esa consagración policial y más instituciones, yo entiendo que debe de mermar la delincuencia en el país. Sí, porque es una combinación. El Estado Dominicano debe de abocarse a que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional trabajen de la mano. Porque alguna vez la policía los apresa, pero el Ministerio Público los suelta. Porque supuestamente no encuentran las pruebas. Entonces deben de trabajar juntos porque la sociedad los reclama, la sociedad los necesita. Las mujeres deben salir tranquilas, hacerse ejercicios a las calles sin el temor de que una persona vaya y le quite un celular o una cartera. Entonces esas son cosas que hay que trabajarlas. Muy bien, hemos también escuchado decir que usted tiene interés en que puedan crecer la fórmula de empleos. Que los empleos sigan creciendo porque esto también puede mermar. Esto va a mermar también la gran problemática que tenemos nosotros en esta parte. Sí, porque básicamente después de la quiebra, vamos a decir, de tantas empresas de Zona Franca por ahí por el año 2006, 2007. ¿Qué pasa, cabrón? Pero venga con todo su trabajo, es que la gente yo no entiendo. Era lo mío que yo quería que usted limpiara, pero limpio lo de Víctor. Ahí se dice el mismo, limpio lo de Víctor ahí. ¿De dónde es usted? Yo, en San Francisco Macorí, pero tengo 53 años que he limpiado. ¿Y dónde te vota? A ti, en el centro de los míos. Ah, pues es de los míos. Sí, sí. Yo voy a decir una cosa ahorita, para que usted vote por alguna gente que yo quiero que usted vote. ¿Usted me entiende? Como yo soy de Macorí, usted también, eso lo arreglamos ahorita. Déjeme decirle algo, Víctor. Ser diputado es difícil, ¿verdad? No es tan difícil si tú tienes el deseo de hacer el trabajo. Para mí, que soy un santiaguerro de verdad, sabe que a nosotros los santiaguerros no nos gusta ir a la capital. Yo quisiera que el Congreso Nacional estuviera aquí en Santiago. Pero para mí es lo más difícil, trasladarme. Pero después que estoy allá, pues, hacer nuestro trabajo es bien cómodo. Uno lo hace con deseo, porque uno piensa en la ciudadanía que eligió a uno para eso. Y para eso es que nos pagan. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Tú eres un diputado con sangre humana. Claro. O sea, hay diputados que viven como aéreos. O sea, tú te limpias tus zapatos tú mismo, tú como te quieras. Viste que tienes un contacto con la gente humilde, cara a cara. Lo que pasa es que para mí el ser diputado es un cargo pasajero. Yo siempre seré Víctor Mencía. Quizá unos años seré diputado, pero luego que yo salga de ahí seré un simple ciudadano. Entonces, no hay que ponerse a hacer cosas que uno entiende que no deben ser. Por eso para mí ser diputado... ¿Usted está nervioso, don? No, señor. ¿Usted nunca le ha limpiado los zapatos a un diputado? Claro. ¿A quién? A Julio César Valentín. ¿A Juan Suelán? Ese senador, nuestro senador. Ese senador. Todavía le limpio y viene a ver si yo le limpio. ¿Usted es limpio? ¿Usted es limpio? Pero déjalo que mire porque las medias no van. ¿Y cómo está mirando para allá? Bueno, es fácil. No, usted es limpio a Valentín. O sea, que usted ha ganado poco. No, Valentín es blanco. Sí, pero para él. Ella es de Bellavita, pero Valentín se compuesta como un santiaguero. Sí. ¿Verdad? ¿Está feliz usted ahí? ¿Está frío con Valentín? Y Valentín va por cuatro más. Valentín va por más. Sí, hay que apoyar a Valentín, gran amigo. Con el trabajo de nosotros, porque tú sabes que los diputados son los que aratran al senador. No, él está sentado esperando a todos ustedes. Sí, hay que votar por el diputado, porque el diputado es un poquito más complicado, porque es preferencial el voto. Entonces hay que marcar la cara del diputado. Nosotros estaremos en el número cuatro de la boleta. ¿Número cuatro? En la casilla del PLD, ubicar el cuadrito número cuatro, que ahí estará nuestro rostro, nuestra fotografía. Y ya automáticamente votó por el senador. Pues es bueno que se dé a conocer. Me gustaría que vuelva otra vez al programa o al otro programa y dé a conocer la realidad de cómo se debe votar por ti. Sí, vamos a hacer una labor educativa. Sí, hay que hacer una labor educativa. Porque si marcarte dos diputados, ya no le valen ninguno a los dos, solamente al senador. Sí, pero le valen al senador. Sí, solamente al senador. Va de robo, Valentín. Va de robo. Sí. Va de robo, Valentín. Una pregunta. ¿Existen criterios para tu nueva oportunidad? ¿Ya tienes en mente lo que puedes hacer para Santiago? Sí, faltan muchas cosas por hacer que quizás en este periodo de seis años no hemos podido completar. Y por ejemplo, cosas particulares de aquí, de la circunscripción número tres. Yo estoy trabajando un proyecto de ley que tengo más de un año estudiándolo de sus raíces. ¿Cuál es el proyecto? Y es buscarle la solución de la titulación de los apartamentos de la Villa Olímpica, o sea, en Vivienda Santiago. Porque eso es un mal que hay que corregir. Porque hay gente que tiene 30 años, Nelson, pagando una mensualidad y luego que acaban de hacer ese pago, lo que le entregan es un certificado de que ya pagó la deuda. Pero nunca le dan su título, su título de propiedad, que eso es lo que te da seguridad hasta de familia. Tú no puedes ir a un banco con un certificado del INVI. ¿Y eso está usted trabajando? Sí, tengo un proyecto de ley que lo voy a depositar la semana que viene, donde primero es exonerar de pago de toda deuda, todos los que tienen apartamentos allí, para que tengan igualdad de condiciones. Segundo, que el INVI, en un plazo no más de un año, pues haga la documentación necesaria y la declaración de condominio ante el registrador de títulos de Santiago para que éste, a su vez, le entregue los títulos a cada adquiriente. Y también esas personas que ya tienen 5, 10 años viviendo de manera ilegal, quizás porque invadieron o porque alguien lo entró ahí y no han podido regularizarse, pues también que se le entregue la documentación. incluyendo la exoneración de pago, inclusive, hasta de la transferencia del inmueble ante la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, es un trabajo que ya lo hemos hecho, lo vamos a depositar la semana que viene y así los que tienen un apartamento allí, pues van a tener sus títulos de una manera... ¿El toque para que lo cambie? Amiguito. Ah, pues es otro mundo, eh. No, porque... ¿El toque para que lo cambie? Sí, señor. Bueno, ya. Muy bien, muy bien. Estas elecciones reales, tú manifestabas que espera que se manejen con la tranquilidad y la decencia posible. Ese fervor que existe en la oposición, en PLD también, y hablar, ¿de qué manera puede combatirse para hacer una normalidad en estas elecciones? Yo entiendo que las elecciones van a transcurrir de una manera tranquila, de una manera pacífica, porque el ciudadano ha entendido que la única forma que tiene de cambiar o dejar es mediante el voto. No es haciendo huelga, ni rompiendo carros, ni haciendo nada de eso. Ya la ciudadanía dominicana, el pueblo dominicano, ha entendido de cómo es que la democracia funciona. Dice que lo cambie. Ya lo... El cambio... El cambio ahí, ¿qué tú dices? El cambio ahí en la limpia vota. Sí. Porque, lamentablemente, para la oposición, el 15 de mayo no habrá cambio. El pueblo lo que quiere es que siga a Danilo Medina. ¿No existen oportunidades para Luis Abinader? Luis Abinader, entiendo que es una persona que la veo muy decente, porque la verdad hay que decirla. No parece un PRDista de esos tradicionales, o sea, un PRDista. La rabia. Y él tiene mucho futuro. Entiendo que en otra oportunidad él podrá desarrollar ese partido que está en construcción. Es un proyecto que está en construcción, quizás para otra oportunidad, pero no ahora. ¿Tú sientes que tú lo voy a ayudarte con eso? Lo ayudamos mucho. Porque estas elecciones son de Danilo Medina. Abinader, mire, hermanos, ¿qué le debemos? Tú se da lo que usted quiera. ¿Cómo? Bueno, quedaron brillosos, por lo menos. ¿Cuánto es la limpia? Cobramos 25. ¿25 pesos? Pues el consiguiente, el consiguiente, pues ahí Neson Javier le está dando. No, no, usted lo está dando. Usted, usted. Yo no. Usted no, usted está dando de lo suyo. Bueno, Neson Javier y yo le estamos dando aquí. Ocho limpias. Ocho limpias. La pegó ahí, ¿verdad? Muchas gracias a usted. No había para comer, pero ahora voy. ¿Valentín le dio? ¿Valentín? Todos los años nos manda. Todos los años. Todos los años. ¿Valentín nos manda sus ganas todos los años? Todos los años. Está bien. Valentín es bien, pero uno que al año. Valentín se comporta bien. Sí, él es bien, él es bien. Miren. Yo necesitaba para la mujer mía una silla de ruedas. También me la mando. Ah, pues Valentín lo suéve. Tú no ves. ¿Qué más necesita? Adiós, la esposa mía. ¿Usted quiere otra esposa? No, la esposa. La esposa de los 33 años con ella. El DH. Está inválida. Sí. Inclusive me la ha recetado una pastilla mientras vida, que cuesta 2,500 mensuales que hay que dársela todos los meses. ¿Y entonces? Además de las otras pastillas más. ¿Y cuántas pastillas son? La de dormir. ¿La de dormir? La de los nervios, la presión. Qué bien. Son como 5 pastillas. Yo tengo que comprarle diario. ¿Diario? ¿Y Valentín nomás le mandó la silla de ruedas? No, porque él todavía no sabe de eso. No, yo estoy seguro de que él sepa de eso, él lo resuelve, sí. El chofer se llevó un cartoncito. ¿El chofer de? Porque viene una pastilla. Juegarle un llamado desde aquí a Valentín, que es su chofer. Déjame llamar a Valentín. Tiene el cartoncito de la pastilla. ¿Usted quiere que lo llame, Valentín? Sí, te quiere, sí. Déjame llamar. Un segundito, producción. Bueno, no se preocupe, porque si Valentín no le ayuda, yo resuelvo por Valentín. Yo resuelvo por Valentín. ¿Resuelva por usted? Por los dos, por Valentín también. No lo acostumbro, no lo dañe. Déjame llamar a Valentín. Valentín debe estar ocupado. Ese desgraciado. Es llamarlo, amigo mío. Valentín. No, me voy a coger el teléfono de Valentín. En estos tiempos lo cogemos una vez al año. ¿Quién, usted? Yo limpiaba los zapatos. ¿Eh? Desde que yo he estudiado la universidad. Pero quizá en esa época él no podía pagar la limpiada de los zapatos. No está en servicio, Valentín. Él me ayudaba. Él ayudaba. Pero vamos a buscar la fórmula de cómo le ayudamos a resolver el problema de su esposo. Lo único malo que si hecho fue de Valentín que haga la cajita, pues nosotros no sabemos qué patillas son. Él sabe. Pues nos comunicaremos cuando salga. Ok, así. Lo vamos a resolver. Lo vamos a ayudar. Bien. Muchas gracias. Él es Víctor Mencía. El nombre mío es Adriano. No, olvídese del suyo. Usted marca la boleta, la carita número cuatro. Número cuatro. Usted ve esa carita así, media joven. Usted lo marca. ¿Qué número usted marca? La número cuatro. De la circunstancia tres. Ok. Si queda aquí, estamos de aquí. Número cuatro. Ya. Seguimos.